Música Hola, soy Rosangélica Casquillo Bernalza, tengo 16 años de edad y muy orgullosamente represento al barrio enorme. Les agradecemos que disfruten la fiesta de Borbón, muchas gracias. Hola, soy Ángela Penillas González, tengo 18 años de edad y invito a todos los borboneños a pasar esta fiesta en Santa Paz, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Germania, tengo 15 años de edad y represento al barrio Nueva Esperanza. Espero que todos los borboneños de la parroquialización Borbón disfrutemos de toda esta fiesta hermosa, muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisbeca Ñapa, tengo 17 años de edad, les invito a todos los borboneños que pasen bien sus festividades, gracias. Hola, soy Emma Daniela Coveña Gende, tengo 18 años de edad, invito a todos los borboreños y demás ciudadanos que vengan a festejar nuestras fiestas, los esperamos. Hola, soy Ericka Tancón Quiroz, represento orgullosamente a la nacionalidad, es decir, les invito a ustedes a pasarla muy bien a la canta de mi gestión de Borbón, gracias. Gracias por ver el video. 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 Los invitamos a los 78 años de parroquialización de nuestra bella parroquia Borbón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.